No voy a evitarlo, ya no puedo con la humanidad Nada gano con ponerme bravo, porque no se va a hacer de maldad Quiere decirme más la cola el diablo, a Juan le dicen Juan Dengue Porque le gusta el merengue, y ya a mí como soy malo Me llaman la cola el diablo, a Juan le dicen Juan Dengue Y ya a mí la cola el diablo Unos me dicen rabo y candela, otros me dicen la cola el diablo Esto en realidad me causa pena, pero no hay el modo de evitarlo Ya no puedo con la humanidad, nada gano con ponerme bravo Porque no se va a hacer de maldad Quiere decirme más la cola el diablo, a Juan le dicen Juan Dengue Porque le gusta el merengue, y ya a mí como soy malo Me llaman la cola el diablo, a Juan le dicen Juan Dengue Y ya a mí la cola el diablo, total que este es un pereje Unos me dicen rabo y candela, otros me dicen la cola el diablo Esto en realidad me causa pena, pero no hay el modo de evitarlo Ya no puedo con la humanidad, nada gano con ponerme bravo Porque no se va a hacer de maldad Quiere decirme más la cola el diablo, a Juan le dicen Juan Dengue Porque le gusta el merengue, y ya a mí como soy malo Me llaman la cola el diablo, a Juan le dicen Juan Dengue Y ya a mí la cola el diablo, total que este es un pereje Que no podemos quitarnos La culpa la tiene el tal César Castro Que ha grabado el disco de la cola el diablo Chiquita, chiquita, para bailar Chiquita, chiquita, para bailar Chiquita, chiquita, para bailar